Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Los opositores llamaron a la unidad y al compromiso para derrotar al chavismo en Venezuela. Varias figuras reiteraron este miércoles su llamado al antichavismo político y ciudadano para lograr ganarle al oficialismo en las elecciones presidenciales. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Opositores de Venezuela reiteraron este miércoles su llamado al antichavismo político y ciudadano a luchar en unidad y con compromiso para lograr derrotar al oficialismo en las elecciones presidenciales previstas para el segundo semestre de este año. Por su parte, el exgobernador Andrés Velázquez señaló en la misma red social que la victoria frente al régimen de Maduro, al que calificó de régimen grave, dependerá del compromiso y esfuerzo de todos los venezolanos. Velázquez reiteró su respaldo a la exdiputada María Corina Machado, candidata de la principal coalición opositora de las presidenciales de 2024. ¿Qué opina de esta noticia? Estamos bien al tanto de todos sus argumentos frente a esta información. Recuerde suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. Amigas y amigos, reconectamos con Jesús Rivero Bertorelli, periodista, profesor universitario e integrante del equipo de Somos Tu Voz.net. Jesús, hay otra información que amerita la discusión y es sobre lo que ha sido una piedra en el zapato sin duda para el presidente de Colombia. Y es esta figura deturbante que ha estado rodeada de tanto escándalo que incluso la han arrestado en otros países de la región con dudosos contenidos dentro de sus pertenencias. Estamos hablando de Piedad Córdoba. Y ahora el hermano de Piedad Córdoba se declara culpable de narcotráfico en Nueva York. Ha disminuido el monto de lo que estaba traficando para reducir lo que ha sido su pena. De acuerdo a los expertos puede ser hasta cinco años. Es decir, ha sabido manejarse, pero esto no quiere decir que no haya entregado información. Entendiendo la aceptación de culpa, entendiendo que ha estado involucrado en hechos de narcotráfico, como en este momento puede ser percibida la figura de Piedad Córdoba. Son hermanos. Algo tenía que saber. Es integrante del gobierno porque aunque le duela a quien le duela, representa un puesto de elección pública. Es decir, ahí hay cosas que salpican. Ya habían dicho, bueno, por cierto, el caso de él, como muchos otros en Estados Unidos, es como de larga data. Es un hilo bastante más largo que hoy. Digamos, lo que tiene sobre la mesa o lo informativo es que al final del camino, todavía no es al final del camino, pero en este instante se ha declarado culpable. Cosa que, por cierto, la propia Piedad Córdoba y los seguidores de esta tendencia política en Colombia venían sumando voces de que Álvaro Córdoba, el hermano de Piedad, no era culpable de tráfico de cocaína. El cargo es que lo llevaba de Colombia hacia Nueva York. Una cantidad importante, como tú dices, que ahora han minimizado más. Ahora, el hecho de que él sea ya definitivamente culpable, más allá de lo que pueda ocurrir con la justicia estadounidense, que a veces tendemos a ser como muy duros con la justicia estadounidense, me detengo aquí un momentico, porque pareciera que les damos a ellos la potestad de ser quienes tienen que juzgar a todos los malos del mundo en territorio estadounidense. Y a veces no nos ponemos a pensar en lo frágil, en lo poco institucionalizado que están nuestros países, ni hablar Venezuela, pero bueno, el mismo caso de Colombia. Porque en un país con instituciones fuertes no hubiese hecho falta que un delito como este saltase a otras instancias, aunque él hubiese llevado la droga a otro país. Lo que quiero decir con esto es que no es solo qué puede hacer Estados Unidos, que también, dentro de todo, juega cartas importantes en el sentido, como tú bien dices, de tener una información privilegiada. ¿Qué habrá dicho Álvaro Córdoba en todos estos meses? ¿Qué tanto sabía? ¿Cuál es la vinculación que tiene Piedad Córdoba e incluso otros altos dirigentes del gobierno colombiano, como el propio presidente Petro, en esto del tráfico de drogas? ¿Cómo salpica además Piedad con su turbante a Venezuela? Por ejemplo, en este caso específico y particular son cosas que, bueno, tal vez todavía debamos esperar un momento o un tiempo más para saber. Lo cierto es que estos cinco años pueden pasarle mucho más rápido, en el sentido de que incluso lo pueden soltar en cualquier momento prácticamente. Recordemos que si son cinco años de condena, a veces no tienen ni siquiera por qué cumplirlos en prisión. Es un tema de cómo negocia, qué tanto dice, qué tanto aporta, qué tanto ayuda. En este sentido que las autoridades se den, digamos, como por satisfechas. Bueno, creo que ya con todo lo que nos dijiste, tu pena todavía se puede minimizar. Y en el peor de los casos, estar tres, cuatro, cinco años preso, bueno, digamos que es grave, pero no es gravísimo, ¿no? Para este tipo de delito, ni para este tipo de personal. Para este tipo de delito, para este tipo de mafia, porque estamos hablando de delincuencia organizada. Cuando estamos al frente de un esquema de narcotráfico, hay que destacarlo. Esto es delincuencia organizada, esto es un hecho criminal, esto es un delito grave. Aparte de esto, sabemos muy bien que Nicolás Maduro también ha tenido que sacarle el cuerpo a la figura de Piedad Córdoba, porque era un personaje muy popular, incluso en la fauna caraqueña. Se le vio bailando en el famoso establecimiento de Salsa Maní, localizado en Chacaíto. Ella era visitante del Palacio de Miraflores, era visitante del Congreso, era muy amiga de ese combo chavista, y ahora pareciera que resulta ese jarrón chino que nadie quiere exhibir a un lado. Yo digo coloquialmente que yo creo que ella era más Tim Chávez que Tim Maduro, si lo ponemos en nomenclatura de redes sociales. Es decir, ella ya sus afinidades más directas con Venezuela venían con lo que es el chavismo, no sé si llamarlo histórico, tradicional, ponerle ese tipo de nombres a esto, pero mucho más que con el madurismo. Tal vez tenga una buena relación todavía con figuras que se mantienen, obvio que son muchas y son casi las mismas, pero su pilar fundamental parecía que estaba en Venezuela en la buena relación cercana que logró tener con el fallecido Hugo Chávez. De allí le viene todo y tal vez, es decir, todos esos beneficios, todos esos privilegios, toda esa relación íntima, todo ese lleve y trae entre fuerzas irregulares, porque recordemos que Piedad Córdoba ha estado siempre muy vinculada con lo que son las Fuerzas Armadas Revolucionarias, con la guerrilla colombiana. Y de allí vienen también estos, tal vez, todos estos ilícitos que sin duda saltan a la luz pública cuando le meten los ganchos, como dice uno coloquialmente, a su hermano Álvaro Córdoba. Yo creo que también, dentro de todo, yo no sé si te ha pasado eso y la gente lo siente, ella le ha bajado dos a su exposición ante los medios, al menos en el caso de Venezuela. Por eso te digo que yo creo que ella era más Tim Chávez que Tim Maduro. No es una figura predominante en estos momentos, no es como que una invitada siempre muy especial en cosas y casos de lo que se puede hacer en eventos que se hagan en Venezuela, sino que ella ha ido como pasando, no sé si pasando de moda o van pasando la página, son otros ahora tal vez los protagonistas principales dentro del madurismo y no ella. Eso no le quita relevancia al tema de que su hermano esté acusado, nada más y nada menos que de narcotráfico, además, directamente, él, no es que un grupo de amigos de él, sino él era el que llevaba la droga. Esto es muy grave, realmente muy grave y no debe nunca minimizarse. No sé cómo van a terminar en estos casos, o en este caso específico, yo no sé si habrá otros nombres que puedan salir luego, por lo dicho, por Álvaro Córdoba, para continuar con una cadena que nos lleve a otros protagonistas de este tema delicadísimo. Bueno, y el propio Gustavo Petro, Jesús, Gustavo Petro también le dio la espalda completamente a este caso, entendiendo la gravedad y la proximidad ideológica con la que tiene junto a Piedad Córdoba. Y tomando en cuenta incluso las recientes intenciones de Gustavo Petro de exigir una suerte de pago por parte de la ciudadanía para cancelarle, quizás, o hacer esas vacunas a los grupos irregulares para que se queden tranquilos. Esto es desgobierno. Esto, sin duda, yo creo que deberían entenderlo quienes tratan de, digamos, confundir a la ciudadanía de que esto es normal. Esto no es normal. No, no lo es. No lo es. Bueno, no debería ser nunca. Recordemos que él también viene de esa fila, pues. No es un secreto para nadie, que ahí hay una afinidad, pues, histórica, si se quiere. Pero, bueno, es un caso, yo creo que, de alguna manera, como dicen por allí, amanecerá y veremos, ¿no? A mí, hablando, no sé si tenemos tiempo, ya se nos acabó el chance para tocar otro tema que me tiene, de verdad, conmocionado. Nos quedan dos minutos, así que, por favor. Sí, rápido, rápido, porque además no hay mucho más que decir. Muy lamentable el fallecimiento de una venezolana tachirense en Estados Unidos, a manos de quien fuera su esposo, por apenas un mes de casado. Ella se llamaba Frangerli Zambrano, apenas 26 años. Eso fue muy al norte, pero al esposo, y aquí lo que tal vez más llama la atención, lo agarraron hace pocas horas relativamente en Las Vegas, en un resort en Las Vegas, desayunando en el resort, y estaba en el camino de irse, por ejemplo, a México, salir de Estados Unidos, y tenía incluso 100 mil dólares en efectivo como para desvincularse de la responsabilidad de este caso. Lamentable, porque, bueno, allí se juntan muchas cosas, una migrante intenta establecerse, busca una estabilidad, lamentablemente, pues, cayó en manos de este psicópata, porque no se puede llamar de otra manera. Esto debe ser una alerta roja, que todas las familias, independientemente de qué nacionalidad tenga, o hacia qué país se dirijan, o de dónde vengan, tienen que tomar en cuenta. Las decisiones duras de la migración pueden tener consecuencias lamentables. En este caso, este es el extremo. Nosotros nos unimos al duelo de esta familia, esperamos el resultado de una investigación transparente, sabemos que los operadores de justicia acá en Estados Unidos tienen un alto nivel de credibilidad, y queremos saber cuáles fueron los motivos de este homicidio, y si hay otras personas involucradas. Pero el alerta es entender la gravedad de las decisiones, y la ligereza con la que se toman esas decisiones, pueden conllevar también a hechos trascendentales. Esperemos que esto sirva para la elección colectiva, y que podamos tener entonces también la memoria de esta joven reivindicada con la justicia que se cumple acá en Estados Unidos. Jesús, muchísimas gracias por los oportunos comentarios, sobre todo con la inducción del caso de Cancerbero, y por siempre estar presente acá en la agenda del programa. Un gran abrazo a la distancia. No, agradecido, agradecido como siempre, José, y siempre un saludo para tu equipo, para Laura, para todos por allá, y por supuesto para la audiencia de EBTV. Abrazo y feliz año nuevamente. Feliz año, todo lo mejor para tu hogar, y para todo el equipo de Somos Tu Voz. Un gran abrazo. Gracias. Seguro que sí. Conversamos con Jesús Rivero Bertorelli, periodista de SomosTuVoz.net, un portal informativo con mucha noticia, mucho debate, y también ese profesor universitario. Ya venimos con más de Dígalo Aquí. Somos Noticias al Día. Somos Noticias al Día.